Continuamos con Obra en Construcción, un espacio donde los escritores hablan de su trabajo. La verdad es que en Palermo en un momento yo hasta me divertía diciendo, bueno, qué bar me falta ir, en qué bar nunca escribí o nunca estuve leyendo o pasando un rato. A mí uno de los reproches que me han hecho es, pero tu novela no transcurre en Buenos Aires. Y es verdad que gran parte de lo que yo escribo no transcurre en Buenos Aires. El valer a valerita está para allá. Pero los cuentos de los pájaros sí, no todos, pero hay una buena cantidad que transcurre en Buenos Aires. Y en todos los funes hay escenas y capítulos que transcurren en Buenos Aires. Camino, me gusta mucho caminar. Por eso en París, me gustaba mucho caminar. Es una ciudad que no es tan grande. París es chica, lo grande a los alrededores, lo que sería el gran París. Y me gustan las ciudades que son caminables. A mí es una ciudad que siempre me ha incentivado muchísimo. Pero siento que el hecho de haber estado afuera, de haber tomado distancia, hizo más posible que yo pueda ambientar mis historias en Buenos Aires. Algo ocurría antes que me dificultaba esto. Una cosa que me fascina de esta zona son esas cúpulas chiquitas que aparecen. Está lleno por acá, por Canin, por Scalabrini. Bueno, ojalá que en esta novela que estoy escribiendo y en las próximas pueda trabajar la ciudad de Buenos Aires como quiero. Lo siento en la deuda conmigo, con mi amor por Buenos Aires. No con las tradiciones ni con que un escritor argentino debe escribir sobre Buenos Aires o sobre la Argentina. Yo no creo en eso, en esa idea nacionalista de la literatura. Creo que si hay una patria es el idioma, es el español, el castellano. Varela Varelita. A veces me comía algún sándwich de milanes acá, pero en general venía a leer y a escribir acá. Este es un bar que en realidad yo lo tengo más en mi recuerdo de que haya leído que he escrito. Ahí hay alguien escribiendo, es lo que muestra que yo no soy el único. A ver, a mí me parece que lo que hace original o diferente o interesante a un escritor es, por un lado, claro, los temas que elige. Por otro lado, su escritura, por supuesto. Pero sobre todo, yo creo, su mirada de las cosas. Y su mirada en el sentido más amplio. Quiero decir, su mirada del mundo, como él ve el mundo. Pero también las miradas que va adoptando. Es decir, el narrador que elige, las perspectivas que va eligiendo, los puntos de vista, cómo muestra, qué muestra y qué no. Cómo va revelando la información, cómo va presentando los hechos y los personajes. Me parece que ahí realmente está el sello más especial de un escritor. No sé, en mi caso creo que hay dos modos de darme cuenta si lo que estoy empezando a escribir es cuento más o menos breve o es novela más o menos breve. A veces tiene que ver con un ritmo, con un chai como un ritmo. Un modo de entrar en la materia, tajante o no, una velocidad. Es como cuando vos ves, cuando larga, si a vos te mostraran solamente los primeros cuatro pasos de un corredor de 100 metros o de maratón. Hay un modo de arrancar y dar los primeros pasos que es distinto, porque tenés que tener otro aire para llegar a la meta. Es otra carrera, es otra cosa. Ahora, cuando es más abstracto, cuando es una situación, un personaje, una idea, yo creo que es más la actitud que tiene uno. Las preguntas que le hace al material. Tengo la necesidad de escribir a mano, porque no hay el mismo vínculo entre el cuerpo y entre mi persona, no sé, y lo que estoy escribiendo a mano que en computadora. Y tal vez porque todos los años de periodismo hicieron que la máquina de escribir y la computadora sean sinónimo de trabajo periodístico. No sé, como que ahí hay algo disociado, no sé cómo decirlo. Muchas veces tengo dos cosas en simultáneo. Tengo el cuaderno grande y tengo la libretita. La libretita es más como la ficha suelta. Muchas veces paso de esa libretita al cuaderno. En general son libretas que caben en un bolsillo, cosa que puedo ir caminando por la calle y la puedo abrir y puedo escribir. Es decir, muchas veces están escritas cara y cruz, porque muchas veces pasa que me salen como dos cosas distintas. Entonces de pronto estoy metido en una novela y viene en este sentido y las ideas sueltas las meto acá. Ahora, en el medio podés encontrar una lista de compras, pasa a ser mi agenda. Entonces es como el mundo en el que viví estos meses o esta semana, depende. Hay veces que dura un mes, una semana, tres meses. Entonces, no sé, hay desde textos de libros que nunca escribí, o mejor dicho, que nunca terminé, hasta cosas que yo me digo a mí mismo, ¿no ves? Tengo la historieta de cuando era chico, si la quieren. Es una, porque yo hice varias, hice tres. Empecé tipo ocho, nueve años a hacer esto. Me acuerdo que tenían que ir a un planeta misterioso a rescatar a alguien y el planeta, al final ya ni coloreaba, ya dejaba los textos. Pero el planeta era muy raro porque tenía, acá está, el planeta era transparente, era hueco y adentro tenía como una jaula y adentro de la jaula había un árbol. Y ellos tenían que descender por un agujero y rescatar a alguien que estaba en el árbol, en la copa del árbol. Creo que uno tiene la enorme suerte de hacer un trabajo o una tarea, como lo quieras llamar, de la escritura, que lo podés hacer en cualquier lado. Es decir, yo voy a visitar, voy al médico y hay una hora de demora y salvo que haya gente gritando, yo saco mi libretita y escribo. Si yo fuese músico, no puedo sacar la guitarra y ponerme a tocar, digo, podría hacerlo, pero me mirarían raro. La gente se cree que seguramente estoy anotando cosas en mi agenda. Digo, socialmente está aceptado, no me van a internar en un manicomio por eso. Si tuviera que ponerle un título a esta entrevista, pondría Pará de hablar, se está haciendo muy largo. ¿Y dónde lo noto? Dame tu bojita. Voy a pensar otro título, porque como chistecito tonto está bien, pero no es muy feliz. A ver, ¿qué título le podemos poner a este reportaje? Y vamos a hacer un título más tontito, tipo juego de palabras, tipo página 12, ¿no? ¿No? ¿Tenés algo que escriba? Este sería el título, lo firmo. Bueno, pues ya está. ¡Gracias!